Estas nace mi regla ¿Ustedes han hecho la técnica de los 100 piquetes o no lo han hecho? Si, wey ¿Dios? Estas nomás Si, wey ¿A qué consiste? ¿La de los 1000 piquetes? Si, ese Agarras un... ¿Cómo se llama? Un consolador, ¿no? Y te lo metes por la verga No, wey No, no es la técnica de los 100 piquetes Pero tiene que ser así hasta que se sienta el... El plástico de los weybis No Definitivamente es la técnica equivocada, hermano No, no, no Pero cada quien se puede, wey Ni con un picayelo tampoco No, no, no ¿Qué pedo de aquí? Nada que ver, hermano ¿Sabían que en Twitter hay muchos norteños que publican cuando tienen relaciones con sus primos? Toma, wey Y el hermano de Algan el met que pedo, eh Y se tomó muy bien O sea, en el canal, ¿no? Ahí ese paseo Yo creo que ya lo levantaron Es un levantón, ¿no? Ya lo levantaron, ni modo Ya lo cachó su tía, wey Se ha de venir a un pichi A un pichi pueblito y lo levantaron, hija Pero lo mejor es la cuenta del Kylou, güey. ¿No? Pero el Kylou no era su primo, ¿que no? No, por eso, pero pues nada, no. Nunca dijo que era eso. Sí, nunca dijo. Nunca, no dijo nada de... Y espero que no haya... Yo no quería saber su texto, güey. Ay, no, ya sería con la prueba. Sería muy pinche enfermo, hermano. Eso ya, que ya... No era necesario ni que dijera de 15, güey. Si hubiera dicho... No, pero sé. Mi novia, güey. Ay, luego se... No, 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 no. No, 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 no. Mami, es que no, le voy a consular. Bueno, luego ya lo van a meter al bote y ahí no lo van a consular. Ahí se la van a meter. Ahí se la van a meter. Ahí se las van a meter, pero sí, por... Aplicarla de sangre por sangre, güey. No mames. Ahí se la van a meter por sangre. Porra el huero. Porra el huero. Porra el huero, presumido. Dame tu chum chum. Vuelve el afuero, крепida, güey. Tiene un clásico, güey. Tienes... Blancanieves. Esa película yo la vi hace años, y todavía sigue siendo un clásico. Yo pensaba que si hablaba en español, y yo no sabía que estaba doblada. Está doblada, pero me gusta doblada. La trae doblada, Darko. Es un trolazo. Es un trolazo, Erick. Deberías de ser estandoper. El próximo Franco es camilla, ¿verdad? Pues mira, tal vez no Franco, pero una pinche escamilla si eres porque como cagas. No, ya me voy con el Krause. No me voy a dejar. Y el Krause, ¿no? Esta es la verde de aquí. Ah, cámara, pues ya me voy a verlo. Ya me voy con el Wii. Claro, no. Yo me voy a lavar con esa naranja. Ah, cámara. Y así es como fui baneado, chicos. Y se pueden hasta que se les duerma el pájaro. Mira ese pedo culazo de la gente. Es que es el chistoso que eliminó el COVID de mi cuerpo. Ya nada más, una nada más. ¿Tienes COVID? Bueno, hablando de la Harley, de la... Bueno, creo que ya les había comentado esto, pero... La que interpreta a la Harley Quinn, güey. Margot Robbie. Esa, la Magot no sé qué verga, güey. Sale en la de Wall Street. Margot Robbie. Vale verga la que sí, esa pinche güera. Ah, sí, se le vio. Espampinante, cabrón. Sale la del lobo de Wall Street. ¿De qué? No mames, güey. No, no, no. Me dice como 50 pájaro. Está bien, güey. La escena esa de cuando está el vato en el suelo y ella le abre las piernas. Está muy bueno, güey. Uf, no mames, güey. Y se sale completamente desnuda, güey. Y dice, ah, la p***a. Mi sueño ha hecho realidad. Le metió para todo. Así como la... Que parabas una... Como no había porno. Parabas la piqui película ahí. Güey, no mames. Me parece hermosa esta mujer, güey. Estaba... Viernes 13 ahí cuando hacían el amor. No... Ni me acuerdo de qué trataba esa película. La llegué a ver, eh. La de Viernes 13. Ah, güey. No mames. Es la de Jason chingando a todos. Pero siempre tiene que haber una cena... Creo que hay una escena en donde hay los güeyes en la cama y los empala a los dos, ¿no? Todos, güey. En todos los Viernes 13 siempre hay alguien cogiendo y se los chinga. Todos. Todos, güey. ¿Qué tiene en contra de dejar en paz a la gente, güey? Porque cuando él estaba chiquito, cuando se ahogó... Los... El salvavidas estaba cogiendo, pues... Con un ador este y no lo salvó. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? Sí, 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 sí. ¿Con el YouTube naranja? Búsquenlo en... Búsquenlo en... O vean la película, güey. No mames, en Cuevanas. No mames, no mames. Tiene un chingo de pornografía esa película, literal. Nada más en el inicio sale un güey aspirándome coca del culo una vieja, güey. Sí, pero no es pornografía, güey. No mames, pues qué verga es, güey. No mames. Es una película, güey. Sí, pues sí, güey. Ah, no, sí, güey. Pero no es una película porno, güey. No te importa eso. Pero a ver. ¡Ay! ¡Ay! Hay diferentes tipos de... No es el pixera llegando, güey. Hay diferentes tipos de películas, güey. O sea, una película que es erótica, güey. Pues digo, muestra escenas tal cual eróticas, pero esa no mames, güey. Salen, güey, metiéndole una pluma en el culo a la vieja y aspirando coca. O sea, eso ya es... La escena esa de las prostitutas, güey, de cuando están en la oficina y hablan de que hay tipos de prostitutas, la que se cogen todos y que si no usas condón, paliste verga. La que está más o menos, como la clase media, y plan las modelos, ¿no? Las que... ¡Fuu! ¿Pero si viste esa sana? No me estoy contando en la oficina. Sí, Arturo, sí. Pues sí, la vi la película, güey. También está bueno, güey. Pero yo no sé, güey. ¡Pero Arturo! ¡Pero Arturo! ¡Pero Arturo! ¡El Arturo tiene el logo de First! ¡Mira! ¡Pierro! ¿Has visto Darky? No, sí, la vi la película. Sí, la vi la película. Está ahí junto a ti, verga. A ver, Arturo... No, ¿tienes membresía activa, Arturo? ¿Tú? Quisiera ver cuánto... Qué número te arroja a ti, pero le arroja el primero, eh. Él dice que estuvo suscrito durante 46 meses. Sí, viene la zona. A ver, dale, mi querido Arturo, en donde dice este... ¿Cómo se llama? Follow Edge. Escribe el comando Follow Edge. Es que ya puse, Arturo, ya puse todas las insignias hasta 7 años. Arturo, o sea, ya por caras que te suscribas. El Cyrus te dejó de seguir y luego te volvió a seguir, güey. Porque sale que... Siguiendo desde el 21 de agosto de 2020. Ni de acuerdo. Mira, tiene un año, 14... Un año, 4 meses, una semana, 22 horas. Sí, por eso, o sea, te dejó de seguir un rato. Sí, ya chido. Ah, bugge esa mamada, p***. No, sí, me de verdad... Ah, pinche puto, me dejas de seguir. Ahorita me lo he captando, güey. Espera. Espera, ¿qué? Hasta ahorita... Porque es más viejo que yo, ¿no? Sí, no, güey. Tiene el p*** en el sitio, es el primer suscriptor. Él fue mi primer suscriptor. ¿En Twitch? Sí, en Twitch. Él fue mi primer suscriptor. Yo tengo 4 años. ¿En YouTube fue el Search? No. No sé, güey. Sí, Search Roger fue el primero en YouTube. El más antiguo. ¿Fue el David Mondragon? Ya, bueno, ya tiene más de los míos. No. Fue el... ¿De paga? ¿Le tuvo el David Mondragon? ¿De paga? Sí, güey, de paga. No sé. A mí me salen las estadísticas que es... Güey, no lo sé. Yo me acuerdo que venía muchas Twitch, pero como me baneaban un putero, güey. Cuando hacías stream... Stream así doble en Twitch y YouTube. Y luego me iba a YouTube y nadie. Podía decir cualquier mamá y no me baneaban, güey. Era toda la... El Exo y el David Mondragon. Me dejaban decir lo que sea, güey. En Twitch, no. Eras bien culero. Me baneabas a carra. Yo no baneaba, güey. Yo no baneaba, güey. Yo no baneaba, güey. Yo no baneaba, güey. Yo no baneaba. De este canal. ¿Disfruta el stream, gordo? Ya sabes? Bueno. De este tiempo en la noche no me conocía pero a lo mejor pasó el choc en los... Seguramente, sí. Sí, te creo, güey. Sí, no entendía tu amor negro ni tu culo negro. ¿A qué? ¿A qué no? Jajaja. Ahorita ya no. Ha llegado a Arturo Zaytus el usuario por más antigüedad en el canal. Ahí sale. Bienvenido. Bienvenido a... Ah, también era el mod del Eric, ¿no? Los primeros mods de YouTube. Sí, pero me quita el mod porque pingy me al. Ni lo utilizabas, ¿verdad? Mira, desde que quedé todos los mods y se acabó el desmadre que hacían. Pues sí, güey, era obvio. Yo te dije, ponte verga. Ponte verga, no. Era obvio porque yo dije, ah, cabrón, puedo banear desde aquí. Dije, sí, voy a banear a todos. Voy a banear al... ¿A quién me baneaban a un chingo, güey? ¿Al Da Vincio? Al pobre Da Vincio. Oigan, ¿de verán el Da Vincio? Ah, es cierto, güey, antes se lo pasaban a todos los streams. Yo era el único que comentaba en los streams de Warfield. Sí. Oigan, ¿qué pedo con Da Vincio, güey? Ya tiene rato que no lo veo, güey. No sé, es que... Diciendo el MSO, hay mucha gente que... Se vaya, ¿sabes, güey? Se va de vacaciones. Te culea una burra. Te culea una burra. Dile a Dar que sí me gustan las que no estudian, güey. Oh, chingada, es un chiste, puta. No, en serio. No, en serio. Hombre, bien gracioso, güey. Oh, chingada. Casi le haces competencia al Eric, güey. Si va. Si va. ¿Se le está tomando en serio, güey, o qué pedo? No sé, duerme, si tú eras el que decía Chávez o no Chávez. Chávez o no Chávez. Ese fue épica, hermano. Tienes que reconocerlo. Y yo te sigo odiando, pero... Noche. Eres un roberano pendejo, güey. El Eric no se aguantó la risa y dijo, hijo de tu pinche, güey. No me lo esperaba, nada más. ¿Pero qué estabas diciendo de Chávez, güey? ¿Qué me troleó, güey? No me acuerdo, güey. No lo estaba diciendo de Chávez. Mi mente lo borró. Es que Chávez o no Chávez, dile, güey. Noche. El enojo ya lo borró mi mente. Y el pinche Dark. Y el pinche Dark. Capaz lo digo brito, pero... Y el pinche Dark este hijo de la chica. Ay, cabrón. Ahí sí me troleaste feo, güey. Ya sé, güey. No retrolles, güey. Retroll. Eh, retroll, pampito. Ay. El Bob Marley. ¿Quién me siguió Bob Marley? ¿Se vivió? Bueno, mi Bob Marley sacó una... Saca un cigarro de moto, ¿no? Desafortunadamente el Gears está muriendo. A ver, ¿quién le pegó eso? De nada, ese pinche. Bueno, vayan descargándose el Gears, baby, sí, por favor. ¿Cuál? 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 Estas, estas se van. Estas se van. Estas se van. Es que no les puedo platicar lo que voy a hacer, porque... Pero va a ser algo tryhard. ¿Torner? Ah... Va a ser más entretenimiento para ustedes. ¿Te vas a encuerar? Voy a... Retenar el Gears, wey, con... Mi Epe, wey. Entretenimiento para adultos, hijo. Con ese le voy a apretar al de correr, así. Ah, nos va a hacer un torneo. Y el que gane le mamba la verga, wey. Eh, están reviviendo gente, eh. Bastante leve. Ah, yo lo voy a jugar desde la nube, qué hueva es, cara. Y se va a descargar todo, wey. No sólo en mis hijos, wey. Ojo, hay una pinche llama. Sí, está arriba. ¿Dónde están, amigos? Ya los vi. A ver, le meto y el uno no va a jugar con... Ponte y trazos. O con ustedes. Y yo pasé con... Ah, wey, pues no mames. ¿Qué vas a jugar mañana? Hacen el pinche calendario. Pichón, por favor. Putate jugando ahorita, wey. No me lo puedes decir. Ah, mañana temprano toca esto. No, mañana temprano toca, este... Otra vez Fortnite, wey. Ojo. Temprano. En la noche. En la tarde toca, este... Si no me equivoco, este... El Little Big... Esa madre del Sackboy. ¿Y el Dick? El Little Dick. El Little Dick. El Little Dick. El Little Dick Darky. El Little Dick. El Little Dick. El Little Dick. El Little Dick... El Little Dick Darky. El Little Dick Darky. Y yo creo que va a ser la última campaña que voy a jugar en el canal hasta que llegue la del... El dem Ring, pero no la voy a jugar en stream. Porque es muy aburrido si fuera en Steam Si, el M-ring no funciona en Steam Definitivamente Como un DIC 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 Debería de hacer videos así ¿Van a hacer no? Si, voy a hacer videos No veo nada amigos Eh, muy buenas aquí Aquí estamos Ahí está el Jorwin Guapi, guapi ¿Y lo has subido aquí? Ah, que bueno Atrás, 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 atrás Desde otro cerro Yo nunca he jugado un Dark Souls en mi vida Ah, no, si jugué el 2 Pero al principio me metieron la verga El Jorwin ya se Ya vienes que tu vas a vaciar el melee Estabas a ver All the favor Me mataron a la verga Ah, pues si lo sabes pues no lo digas Alguien de ustedes está Alguien de ustedes está Alguien de ustedes ha jugado un Dark Souls Pero bien, ¿no? Nada de mamás Y que Jue un Dark Souls primero Nadie Nadie No No, igual No, igual Yo el 1 Y hay modo multijugador De ese juego Si 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 Esa madre es muy real We Piches espadotas A la verga Luego Como en el Jir Se Se tiran con unas espadotas Wey, como si no fuera nada A la verga ¿Cómo puedes girar con una moto? Si no enlace La una nos tira De aquí abajo Es que acá tenemos gente Mira, allá también hay En ese momento Es que nos están rodeando Wey ¿Están rodeando? Tranquilo, se tienen que mover Están hace tantito Acá también hay otro Están hace tantito Porque se tienen que mover Aquí viene Aquí viene Se está deslizando A la madre Están tirando granadas Amigos El Alejandro Un chito Que joder No sé si lo jugará Que no más paso cerca Amigos ¡Bajo, bajo, bajo! Un Spidey ¿A ahí? Un Spidey Un Spidey Un arañita pues Un Spidey Un Spidey Un Spidey Allá está como el Gorus Lo dejé cracker Deje cracker Está cracker Más o menos canapinas Más o menos canapinas Más o menos canapinas Más o menos canapinas Lo dejé canapinas Más o menos canapinas Me quedé como alba, verga Pues es que no mames Vea el pendejo del Del Yelty El Yelty Así de eso Cracket Cracket Tiene una araña ahí Crackeador También le dicen Crackeador Crackeador ¿Ey? Tenemos gente aquí Eran cinco amigos Están ahí Están ahí Dejames parameters fence Areee Stee Dejames No abu Ferg Ven He Domp Jerry Fever, a ver si le da a ti. ¿Cuál es tu comando? Sí, me están disparando, me están disparando. ¡Párenme, párenme! ¡Steven! ¡No! ¡Steven! ¡Steven! ¡Forgate! Fever, corre. Yo soy el médico número uno. ¿El medic? Hablando de juegos muertos de Overwatch. No, todavía hay que... Fever, ¿qué? Sí, está bien muy bien. Para una hora, güey. Para una para ti. ¿Qué te hago, güey? No, no, no. ¿La zona viene? Sí, bueno. No, no sé. Una cita gratis en... No sé. No sé. Derribélo, derribélo, derribélo. No hay una torre. Agua. La zona. Corran, amigos. Uno. Ahí abajo. Ahí está, ahí está, ya lo vieron, ya lo vieron. Está escondido. No hay una torre. ¿Ese es ese? Ya, está bien, te pegó, te pegó. No hay otra torre. 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 Está muy putita. Uy. Corona de la victoria. Pequín.